Música Muchas gracias Presidente Como todos sabemos, México forma parte del grupo de naciones poseedoras de la mayor cantidad y diversidad de animales y plantas Nos clasificamos en el quinto lugar con mayor riqueza biológica en la que también hay que decirlo viven más de 15 millones de ejidatarios, campesinos y pequeños propietarios Por eso, la protección, el cuidado, el uso sustentable de estos recursos es un asunto prioritario para el país Los gobiernos federales en los últimos 15 años aproximadamente junto con ejidos, junto con comunidades y pueblos indígenas y pequeños propietarios han realizado diferentes acciones para conservar la naturaleza y hacer el uso sustentable de ella a través de establecimiento de políticas públicas que permitan el desarrollo de oportunidades para los dueños y poseedores de la tierra Es decir, México a través de los últimos años ha hecho la tarea Por supuesto que falta mucho por hacer, pero vamos en una ruta adecuada que nos coloque en una posición a nivel mundial muy aceptable Las cifras lo dicen, 25 millones de hectáreas de áreas naturales protegidas 174 áreas naturales protegidas 34 millones de humas 8 millones de hectáreas con manejo forestal sustentable 2.2 millones de hectáreas con pago de servicios ambientales 60 millones de hectáreas que tienen uso pecuario para agostaderos que tienen prácticas también de conservación de suelos y de los ecosistemas Se ha activado el SINARGEN, el Sistema Nacional de Recursos Genéticos para la protección in situ y ex situ en el lugar y fuera de lugar del recurso tan valioso que es la genética mexicana y en pocas semanas, un pocos meses más se activará el Centro Nacional de Recursos Genéticos para desguardar la genética que produce que nos genera alimentos en el país Hay que hacer notar también de que a través de los últimos años se ha fortalecido a la CONARIO un orgullo para México el contar con esta institución la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y que es una de las cinco mejores instituciones mundiales en su tipo tiene más de 350 mil usuarios informáticos electrónicos por año y en Google, en este portal mundial más de 800 mil visitas señal de la calidad con que trabajan científicos mexicanos en el sector público para el cuidado de la biodiversidad por todo ello, la riqueza natural del país constituye un privilegio y un enorme potencial para su desarrollo muestra de ello, México ha firmado más de 100 acuerdos internacionales relacionados con el medio ambiente y el desarrollo sustentable que incorporan a todos los sectores de la población uno de estos convenios es sobre el de la diversidad biológica firmado en 1992 actualmente el convenio es sin duda el principal instrumento internacional multilateral que opera en el marco de las Naciones Unidas para todos los asuntos relacionados con la diversidad biológica tiene tres objetivos la conservación de la diversidad biológica la utilización sostenible de sus componentes y sobre el tema que nos tiene aquí la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos en el octubre del 2010 en Nagoya, Japón se llevó a cabo la décima reunión de la conferencia de las partes la COP10 de este convenio de diversidad biológica más de 18 mil participantes de 193 países del mundo en esta se tomaron 46 decisiones importantes entre ellas el protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de su utilización este protocolo es el resultado de siete años de arduas negociaciones durante las que México fue uno de los principales actores después de haber convocado en aquel 2002 el secretario Víctor Littinger presidente Fox que impulsaron la reunión de los países megadiversos y que a partir de esa fecha para acá no se ha aflogado el paso hasta llegar a la culminación de esta firma de este protocolo también se aprobó otro documento muy importante que es el plan estratégico global para el manejo sustentable de la biodiversidad 2011-2020 en el cual se incluyen 20 metas y 5 objetivos estratégicos toda esta información aparecerán ahí los domicilios electrónicos los correos electrónicos de todos los acuerdos y estas metas por lo tanto la adopción del protocolo de Nagoya permitirá asegurar que el acceso a los recursos genéticos se efectúe de manera equitativa mediante el consentimiento previo e informado también ofrecerá un enfoque innovador para la conservación y la protección de los recursos vivos del mundo evitará la apropiación o uso ilegal de recursos genéticos proporcionará grandes beneficios para todos los habitantes del planeta y en particular para comunidades y pueblos indígenas comunidades locales de países en desarrollo va a contribuir de manera importante a evitar la biopiratería y reconocerá reconoce ya la soberanía de los países sobre sus recursos genéticos e impulsará el involucramiento de las comunidades indígenas y locales para que el protocolo entre en vigor es necesario que se depositan 50 instrumentos de ratificación por lo cual a partir del día de ayer 2 de febrero permanecerá abierto para la firma de las partes en la sede de la ONU en Nueva York va a entrar en vigor a los 90 días de recibirse por lo menos los 50 instrumentos por lo que exhortamos al Ejecutivo Federal a presentar a la brevedad la firma del protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa de los beneficios que se debían de su utilización para que en su caso el Senado procedamos a su aprobación correspondiente para México sin duda alguna generará beneficios muy importantes desde la creación de más empleos desde el incremento en inversiones en tecnologías científicos investigaciones sin duda alguna también más y mejores oportunidades para la población de las comunidades locales para el desarrollo comunitario sin duda alguna vendrán nuevos mecanismos más conocimientos y principalmente de valores agregados de valores agregados y usos diferentes que podamos dar a nuestra biodiversidad con un marco de certeza jurídica para todos los actores involucrados por todo esto solicitamos se apruebe este punto de acuerdo para reconocer primero a las comunidades y pueblos indígenas a los ejidos y pequeños propietarios que junto con el gobierno federal de los últimos años han logrado instrumentar mecanismos para conservar nuestra biodiversidad también felicitamos con este o reconocemos el trabajo del gobierno federal por el liderazgo desempeñado antes y durante la décima reunión de esta cumbre de Nagoya compañeras y compañeros senadores esperamos contar con el apoyo de todos ustedes para esta aprobación muchas gracias nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.